Hola amigos y bienvenidos a mi canal Hablar Silencio. Hoy estoy aquí con una nueva historia. En primer lugar, si desea ver la continuación de tales vídeos. No olvides dar me gusta a mis vídeos y suscribirte a mi canal. Hoy empiezo nuestras noticias con Keran Bursin. Mis declaraciones en una revista se convirtieron en la agenda. Noticia. Lo estoy detallando. No te olvides de verlo hasta el final disfruta del espectáculo. Keran Bursin, todo lo que no sabes está en esta noticia. Aquí están los secretos de la amada de las niñas. Keran Bursin, que ha conocido a la audiencia con muchos proyectos exitosos y tiene una amplia base de fans, se ha convertido recientemente en el portavoz del movimiento E-Force en Turquía. En una emocionante entrevista posterior al desarrollo, Bursin le contó a The Ann Ounz sobre su amor por la vida y la personalidad. Sahil Anjeniakun de la revista Alem dio respuestas sinceras a preguntas sobre Keran Bursin en una entrevista que dirigió cuando se le preguntó cómo iban sus días, Bursin dijo, estoy en un periodo ocupado. Empiezo el día con los deportes, luego voy a una productora. Para las reuniones de diciembre algo, mi novia y yo nos vamos a juntar. Es el hoyo cocinando. Me gusta probar cosas diferentes, a Hand, Ercel, le gusta hacer platos más tradicionales él respondió Keran Bursin, quien dijo que su amigo actor Matt Emcegorri en Estados Unidos lo hacía reír más, también hizo el siguiente comentario sobre el hecho de que recientemente fue elegido portavoz del movimiento E-Force. Estoy muy feliz de trabajar con ellos. Creo que están analizando la discriminación y la desigualdad basadas en el género, que es un problema mundial, desde un lugar muy correcto. E-Force comenzó en 2014 y llegó a Turquía en 2015. Cuando llegó a Turquía, también participé en una película comercial. Hemos estado en una estrecha relación durante muchos años. Además, he estado haciendo estudios individuales sobre estos temas en mi propio nombre durante algún tiempo. También recibí entrenamiento en estos temas de Inspire Justice in America. Y entonces E-Force vio mis esfuerzos, y ahora estamos en este camino juntos. En cuanto así fue presionado por la beca como hombre, respondió, mucho. En realidad, es algo que varía según la cultura. Sentir esta presión de vez en cuando crecen o crecen. Comienza desde la infancia o incluso antes de nacer, un hombre no llora, un hombre no usa rosa es como los ejemplos más clásicos, pero a menudo escuchados, la continuación de la entrevista es la siguiente. Hablando de la infancia, sueñas con ser padre. Sí, pero creo que me siento viejo porque siempre quise ser un padre joven. Lo quiero y es una gran responsabilidad. Me asusta traer una nueva vida a un mundo así. No sé si puedo hacer esto. Estamos comprometidos con el consumo. Al final del día, cualquier cosa puede suceder en la vida, si tengo una buena fortuna, es genial, o está bien. No puedo dejar de decir que cuando te miro, te veo como alguien que tendrá una familia llena de gente con dos o tres hijos. Realmente, realmente desearía poder. Uno de mis mayores sueños es tener hijos en mi pierna, cabeza, brazo, pero como dije, me temo que tengo preocupaciones sobre el curso de la humanidad. Hay algún proyecto que te haya emocionado recientemente, Eforce realmente me emociona mucho, además, hay varios proyectos que estamos discutiendo sobre la actuación. Al mismo tiempo, estamos trabajando en varias cosas, en mi empresa. Estoy tratando de divertirme y poner en acción a Deke en quien creo ahora mismo. ¿Qué tipo de camino sigues cuando se te ocurre un proyecto, que es lo que más te entusiasma? Él es el mundo del proyecto y, por supuesto, el personaje es muy importante para mí. Analizo el personaje desde un lugar personal. No quiero pasar tanto tiempo con una persona así. Porque lo veo como si estuviera empezando una nueva relación. ¿Serás capaz de llevarte bien con esta persona, te cansará o te excitará? Estoy pensando en esas preguntas. Porque cuando retratas a un personaje diferente a ti, es como si estuvieras pasando ese tiempo con otro personat al final del día, cuando el set ha terminado, puedes salir fácilmente del alma del personaje o estás influenciado por un tiempo más, en realidad, depende del proyecto. Porque a veces el personaje que retratas es muy divertido y sucede de una manera que puedes salir fácilmente de él, y a veces puede empujarte. Algunos personajes, por otro lado, pueden desgastarse psicológicamente, es un poco más difícil salir de él. Y es una sensación diferente rodar esa escena, experimentar el peso de esa escena, sentirla. Las emociones pueden complicarse cuando la escena termina. ¿Cómo te recuperas en esos momentos? La música se siente muy bien para mí, apoya muy bien mi flujo de emociones. Intercambian ideas con Hand como dos colegas, o se critican el uno al otro. Hablamos de nuestras ideas o sueños profesionales, tenemos conversaciones detalladas mientras vemos una película, ya sea un guíaán en ella. Hand está muy interesado en la cinematografía. Muy a menudo rebobinamos la película y hablamos de diferentes fotogramas, cuyos planos se establecen que nos interesan. Por un lado, tenemos cuidado de no involucrarnos demasiado en nuestra relación. ¿Cómo eres en una relación? Creo que soy una gran persona. Bromas aparte, soy realista. En una relación, nadie debe ser constreñido y tratar de cambiar lo contrario. Porque entonces sucede algo como esto, cambias a la persona, y luego empiezas a no gustarle la persona que cambiaste, y luego la persona con la que estabas durante la ruptura se convierte en ti mismo, y dices, ¿qué gran persona es? Me gusta divertirme con la persona con la que estoy, hacerle reír. Si iniciaste una relación con alguien, es importante que no estés filtrado y que seas natural, de lo contrario, no creo que sea una forma saludable. ¿Crees que has cambiado desde que eran 30? He cambiado, y lo siento mucho. Me he vuelto una persona más tranquila de lo que solía ser. Solía preocuparme mucho por todo, estaba más estresada, quería ser ordenada. Ahora estoy mucho más cómodo. Finalmente, ¿qué es lo que nunca perdonas en la vida? No tolero la falta de respeto. Esto no solo tiene que estar en mi contra, sino que no puedo soportarlo cuando se le hace a alguien porque dice mucho sobre el carácter de esa persona. Especialmente porque es inaceptable tratar a alguien en una situación más difícil con falta de respeto que a ti mismo. Y tirar basura al suelo. Me enojo mucho, especialmente cuando veo a gente tirando basura del auto. Sí, amigos, hemos llegado al final de nuestras noticias. Estoy esperando sus comentarios. Hasta luego.